Es una persona entendida en literatura, por eso lamento muchísimo que por culpa de su dictamen han llegado a esta conclusión que esperamos nosotros esta sentencia sea revocada. De esta manera, escritores, profesoras de literatura, castellano, además de estudiantes y niños de primaria, se manifestaron en la plaza Bernardino Caballero ubicada frente a tribunales. Todos apoyan al escritor del libro Carumbita la Patriota, condenado por supuestamente placer la obra al fin del tiempo de María Eugenia Caraizu Coillo. Esto es una aberración, una aberración desde el punto de vista de que a un escritor paraguayo y a un escritor en el mundo nunca se le dio una sentencia de dos años y medio por un crimen que no cometió. Yo no he plagiado, esa es la verdad. Además los peritos que se presentaron allí no son peritos experimentados. Yo quiero que peritos experimentados analicen las obras y no una profesora que nunca, hizo en absoluto un análisis como esto. Es la primera vez que María del Carmen Pomba hace esto y el perito de la corte, el señor Lemire, es un contador público. Por favor, en medicina que juzguen los médicos, en literatura que juzguen los especialistas en literatura. Según la sentencia, el escritor puede apelar y no ir a prisión hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!